Hola Elba, hola Cristian, yo me encuentro aquí muy bien acompañada con el grupo del Momento, se puede decir del reggaeton, ¿no? Se están posicionando ahorita la lista número uno de Billboards con el tema Loco. Claro que sí, súper contento con esta nueva propuesta musical, el Momento, nuestro nuevo disco, después de tres años sin tener disco, haciendo muchos, muchos shows, muchos conciertos con la canción de No Te Veo, que fue nuestra primera canción que todo el mundo nos conoció en el 2007 para acá. ¿Y tú, solterito o ya el corazón tomadito? No, no, no me he casado oficialmente, pero sí convivo con dos mujeres que me hacen muy feliz, estoy así durante la semana trabajando y ellas me esperan en casa y cuando regreso en la madrugada allí me esperan y me tienen mi comida y todo. ¿Dos mujeres? O sea, tu niña y tu esposa. Sí, no, no, dos mujeres, no tengo esposa, no me he casado, son dos chicas, no estoy casado, es conviviendo solamente. ¿Con dos mujeres? Sí, dos mujeres. En Puerto Rico hay un señor que se llama William Elias que vive con tres y él es ahora mismo el número uno y yo después soy el segundo, yo tengo dos. ¿Y cuando el momento ahí, el momento ahí calientito, los tres juntitos o dos? Nadie se siente excluido, todo ahí, a la par. ¿Y las chicas también? Sí, compartimos. Para Estrella TV, Dulce Ozuna. Sí, durante la semana trabajando y ellas me esperan en casa y cuando regreso en la madrugada allí me esperan y me tienen mi comida y todo. ¿Dos mujeres? O sea, tu niña y tu esposa. Sí, no, no, dos mujeres, no tengo esposa, no me he casado, son dos chicas, no estoy casado, es conviviendo solamente. Hola, Elba, hola, Cristian, yo me encuentro aquí muy bien acompañada con el grupo del momento, se puede decir, del reggaetón, ¿no? Se están posicionando ahorita la lista número uno de Billboards con dos mujeres. Sí, dos mujeres. En Puerto Rico hay un señor que se llama William Elias que vive con tres y él es ahora mismo el número uno y yo después soy el segundo, yo tengo dos. ¿Y cuando el momento ahí, el momento ahí calientito, el tema loco? Claro que sí, súper contento con esta nueva propuesta musical, el momento, nuestro nuevo disco, después de tres años sin tener disco, haciendo muchos, muchos shows, muchos conciertos con la canción de No Te Veo, que fue nuestra primera canción que todo el mundo nos conoció en el 2007 para acá. ¿Y tú, solterito o ya El Corazón Tomadito? No, no, no me he casado oficialmente, pero sí convivo con dos mujeres que me hacen muy feliz.